Durante los días 30 de junio, 5, 6 y 7 de julio, la capital del rock va a estar aquí en Arganda y estos 200.000 metros cuadrados van a acoger a más de 70 artistas con actividades de todo tipo de ocio al servicio, no sólo de los madrileños sino de la cantidad enorme de gente que nos va a visitar, cientos de miles de personas van a pasar estos cuatro días por este magnífico espacio y vamos a garantizarles a través de nuestros profesionales que pueden tener la certeza de que van a encontrar un espacio de ocio, de disfrute y de seguridad para el desempeño de esas tareas. Este es un evento de una enorme trascendencia, realmente quizás no somos conscientes de la suerte que tenemos de poder albergar uno de los eventos que a nivel mundial es un referente en la organización de este tipo de festivales. En las dos últimas ediciones se han invertido aquí más de 30 millones de euros y han participado medios de comunicación de todo el mundo, ha habido centenares de miles de asistentes, es una vía de creación de empleo y además es una oportunidad también de colocar a Madrid y a la Ciudad de Madrid en el mundo y realmente es una tarjeta de presentación de lo que significa nuestra región. Quiero también agradecer a los voluntarios su colaboración una vez más en este evento, esos 182 voluntarios que a través de nuestro programa joven van a estar estos días trabajando aquí, disfrutando también de este evento y de la oportunidad que se les da y colaborando con todos nosotros en hacer que este Rock en Río sea otra vez un nuevo éxito. Y que de aquí salgamos todos con el ánimo renovado para seguir poniendo iniciativas que ayuden a Madrid a ser, como siempre, la primera también en salir de la crisis.